Esta semana les contamos la historia de Yesenia Álvarez Pérez, servidora pública que hace parte de las mujeres postuladas a la versión 2021 antioqueña de oro. Ella es una mujer apasionada por el trabajo comunitario, demostrando este amor incluso fuera del país. Veamos. Mi nombre es Yesenia Álvarez Pérez, tengo 30 años, soy actualmente la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social del municipio de Jardín, Antioquia, pero también soy una mujer emprendedora, determinada, visionaria, que ama las culturas y los idiomas y trabajar por su comunidad y que como servidora pública, su mayor legado será dejar una huella muy positiva en el territorio. Mi vida se resume en diferentes experiencias que me han reafirmado que los límites solamente existen en nuestra mente. Provengo de una familia humilde y muy emprendedora. Mi padre comerciante y mi madre profesora siempre me enseñaron a mí y a mis tres hermanos hombres que la educación es la herramienta más importante que podemos utilizar para generar transformaciones positivas en nuestro territorio. Estudié en la Universidad de Antioquia, sección al suroeste, la carrera de Administración de Empresas, siendo pionera en los procesos de internacionalización al realizar mi práctica profesional en Brasil, haciendo uso de mis habilidades con los idiomas, inglés, portugués y francés. Allí pude descubrir la faceta social de mi carrera como Administradora de Empresas, trabajando con niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social, ayudándolos a potenciar sus capacidades. En Colombia y en especial en esta hermosa tierra antioqueña, he tenido la posibilidad de ser directora de proyectos, consultora empresarial, docente universitaria, asesora en formulación de planes de desarrollo municipales y directora de programas de responsabilidad social empresarial que construyen tejido social como el programa Cultivarte del Banco de Vivienda. Y en el 2015 fui seleccionada entre miles de aspirantes como ganadora de una beca para adelantar mis estudios de posgrado en el exterior, realizando mi maestría en negocios internacionales en Estados Unidos. Es así como en enero del 2020 comenzó mi labor como la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social del municipio de Jardín. Y entre los grandes retos que he decidido asumir ha sido la resignificación del rol del servidor público que va más allá de estar detrás de un escritorio y cumplir con unas funciones específicas. Es tener la capacidad de trabajar con las comunidades, traduciendo sus necesidades en proyectos e iniciativas que contribuyan al mejoramiento de su calidad de vida. Todo esto reflejado en la construcción participativa del Plan de Desarrollo por Amor a Jardín Bienestar para Todos, involucrando a nuestras comunidades del área urbana, rural y a nuestra comunidad indígena que representa una riqueza inmensa para nuestro territorio. La gestión y dirección de proyectos de impacto social y de transformación de entornos y realidades. La construcción de estrategias de bienestar laboral para nuestros funcionarios, las personas que están detrás de todos y cada uno de los proyectos e iniciativas que llevamos a nuestras comunidades. La construcción de tejido social y de capacidades en nuestros jóvenes, en nuestras mujeres, en nuestras comunidades, con la firme convicción de dejar una capacidad instalada en nuestro municipio que le permita a estas mismas comunidades gestionar y liderar procesos de transformación y de impactos positivos en sus entornos y territorios. Como mujer y como servidora pública me siento honrada de tener la oportunidad de contribuir a mi comunidad y a mi municipio inspirando a muchas más mujeres berracas antioqueñas para que visibilicen sus talentos y sus capacidades y los pongan al servicio de la comunidad. Living your positive legacy in the world.